La verdad compadre, bueno pues con mucho gusto, mucho aprecio Así es que seguimos avanzando compadre, un poco poquito Miran sus temas compadre, si hay uno que lo quieran bailar, escuchar Bueno pues con mucho, le complacemos y lo traemos Así es que, vamos por ahí con más temitas Más temitas bonitas compadre, para que usted pase a bailar Pase decir saludita de la buena Esto que se llama lo dice compadre, vamos a invitarlos a bailar Se llama lo dice nomás Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Cunicunic, un bonito, unicunic de caray No le daba su maíz, con el plan y pero la cual Cunicunic, un bonito, unicunic de caray No le daba su maíz, con el plan y pero la cual Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Cunicunic, me decía, Cunicunic que caray No le daba su maízito, siempre al fin pero ahora no hay Cunicunic, me decía, Cunicunic que caray No le daba su maízito, siempre al fin pero ahora no hay Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Que bonita chaparrita, la que anda por ahí Pasando a su palomito, para darle su maíz Cunicunic, un bonito, unicunic de caray No le daba su maízito, siempre al fin pero ahora no hay Cunicunic, un bonito, unicunic de caray No le daba su maízito, siempre al fin pero ahora no hay No le daba su maízito, siempre al fin pero ahora no hay Y el que dice un carito, pues yo no tengo nada, pero lo que te aconsejo, que no maneje el borracho, porque te puedes pasar, yo del amigo Martín, porque te puedes pasar, yo del amigo Martín, por manejar el borrachito, te le rompió su carito, por manejar el borrachito, te le rompió su carito. Y el que dice un carito. Y el que dice un carito, pues yo no tengo nada, pero lo que te aconsejo, que no maneje el borracho, porque te puedes pasar, yo del amigo Martín, por manejar el borrachito, te le rompió su carito, por manejar el borrachito, se le rompió su carito. Y se llevo bailando, se llevo gozando, compadre, vamos a bailar un temita bonito, para toda la gente, compadre, que está bailando, este bonito se va dedicado especialmente para la festejada, que no bailen, que no disfruten. Eso se llama y se titula compadre, entonces baila zampateado, compadre, vamos a zampatearle. Y donde están las mujeres, vamos a bailar compadre, dice. ¡Gracias! 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 Con un lado me llaman los señores de mi mamá Con un poco una silla que es de pura plata y marquilla Con un poco una silla que es de pura plata y marquilla Con un poco una silla que es de pura plata y marquilla Con un poco una silla que es de pura plata y marquilla Con un poco una silla que es de pura plata y marquilla Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Y arriba las mujeres compadre Y vamos a bailar compadre, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y adónde están las mujeres de Xochitl, o está Guerrero compadre Todas las que manden en la casa compadre, las que nos agrede el marido Y el sentido de los hombres compadre, ¿dónde están el sentido de los hombres?